Juan Sergio Redondo es presidente de Vox en Ceuta. Juan Sergio, muy buenas noches y disculpa que te haya tenido unos minutos esperando. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Sergio, esto ya es muy grave. No sé, esto ni siquiera... En fin, iba a decir, dimitirá el ministro. Evidentemente no. Se producirá una acción coordinada, se lo voy a preguntar también a Ana Velasco y a Mario Garcés, de los dos principales grupos de la oposición, para echar a patadas, metafóricamente hablando, para echar democráticamente del gobierno o para intentarlo al menos a un tipo tan indigno como es ahora mismo grande Marlaska, pues bueno, que tendrá que responder en sede parlamentaria si se prueba finalmente que hubo muertos en territorio nacional y que, lo más grave, ha mentido. Bueno, Marlaska tiene que dimitir siempre. Debería haber dimitido ya hace mucho tiempo porque es un ministro indigno que ha engañado a todos los ceutíes en infinidad, bueno, a todos los españoles, a los ceutíes en particular, pero a los españoles en general en multitud de ocasiones. Eso por descontado. Pero aquí sí quiero ser claro. Desde luego desde Vox y los que padecemos la presión migratoria en nuestras fronteras, siempre, siempre y siempre vamos a estar con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre vamos a estar con nuestra Guardia Civil, con nuestra Policía Nacional, que están defendiendo nuestras fronteras en condiciones muy precarias. Precisamente este ministro, este indigno ministro Marlaska, no dota de los medios necesarios a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la defensa de nuestras fronteras. Nuestras fronteras están siendo asaltadas con carácter violento en multitud de ocasiones. Lo pudimos ver hace un año con la invasión de Ceuta, lo hemos podido ver en infinidad de ocasiones con el asalto por parte de miles de subsaharianos de nuestros perímetros fronterizos. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que hacer frente a esos ataques, porque son verdaderos ataques orquestados desde el otro lado de la frontera y en multitud de ocasiones consentidos por la policía marroquí e instigados por el reino de Marruecos. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar en apoyo de nuestra Guardia Civil, que por culpa de un gobierno indigno, que por culpa de un indigno ministro como Marlaska, tienen que realizar su trabajo en condiciones peligrosas y precarias. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta. Muchísimas gracias por habernos atendido. Cuídate y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Un abrazo y muchas gracias por la invitación.